Hola Guillermo, felicitaciones por tu designación como nuestro presidente del Colegio de Publicistas. Creo que estamos en un momento muy importante para nuestra profesión por muchas razones, en donde la comunicación ética, la comunicación que cerca puentes, la comunicación que muestra mundos positivos y se inspira por una sociedad más justa para todos, es un momento trascendental. Y en ese sentido probablemente el desafío para este año, para nuestro colegio, sea ser capaces de fortalecer la comunidad de los actuales miembros, con la idea entonces de invitar a otros colegas a que participen. Así que felicitaciones, cuenta conmigo para lo que necesites y confiemos en que este año 2020 va a ser un año de transformaciones profundas y positivas para todos.